¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Motion. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortizio y vamos a aprender a hacer un banner dentro de este programa. Así de simple como suena. Vamos a abrir el Motion haciendo clic acá y fíjense lo que queremos hacer. Este banner es un banner especial porque tiene movimiento. Vamos a poner play, así lo ven. Fíjense qué bueno, tiene como una especie de rotación. No sé si se dan cuenta, pero esto lo pueden poner en todos sus videos. Y les queda así. Es como una especie de mezcla entre el banner que yo uso ahora y el banner que usaba antes. Así que, no sé, me parece que está bueno. Si quieren lo pueden probar. Sirve para absolutamente todo y vamos a aprender cómo se hace. Es muy fácil. Solo necesitan su logo y un texto. Así de simple. Y un poquito de noción de lo que es un keyframe. Todo eso lo vimos en tutoriales anteriores, así que lo van a sacar enseguida. Vamos a cerrar este proyecto, así no nos molesta. Vamos a abrir uno nuevo. File New. Ahí está. Y vamos a crear un proyecto de Motion, obviamente, que sea en 1080. Esto igual lo pueden cambiar. Pónganlo como ustedes quieran. Si quieren lo pueden poner en 4K porque están trabajando muy zarpado, muy grande. Y lo pueden poner en 29.97 o en lo que a ustedes más les guste. Esto depende de qué estén trabajando en el momento. Así que acá lo vamos a poner en 0.5 segundos, que no dure tanto. Vamos a poner Open. Y así como está, lo abrimos. Perfecto. Ahora tenemos un archivo completamente vacío. Lo primero que vamos a traer es nuestro logo, ¿sí? Acá está nuestro logo en este caso. Recuerden que si quieren que esté transparente tienen que guardarlo en PNG. Tienen que saber un poquito de Photoshop para eso. Pero es muy, muy fácil. Así que lo vamos a traer acá. Y fíjense que ahora, vamos a poner Fit, así lo podemos ver mejor. Podemos ver nuestro logo con transparencia. Eso es muy importante para empezar, ¿sí? Ahora, para hacer este banner, una cosa que tienen que tener en cuenta es que hay que activar las Save Zones. Las zonas de seguridad para que nuestro banner no desaparezca, ¿sí? Así que vamos a poner acá en View. Vamos a elegir los Save Zones. Ahí está. Perfecto. Y ahora, como podemos ver, tenemos las zonas de seguridad. Si no saben lo que son las zonas de seguridad, muchachos, no están en el horno. Ya está. Yo me voy. Yo me voy. No, mentira. Pero vean los otros tutoriales que ahí lo explico. Así que eso es importante. Bueno, vamos a achicar un poco nuestro logo. Ahí está. Y lo vamos a traer hacia nuestra zona de seguridad de texto. Ahí está. Mirá qué bien, ¿eh? Mirá qué fácil. Bueno, ya parte de nuestro trabajo lo tenemos hecho. Vamos a cambiar el nombre de esta capa. Le vamos a poner el logo. Ahí está. Y nuestro logo también le vamos a poner el logo. Ahí está. Tenemos un grupo que se llama logo, ¿sí? Ahora vamos a crear otra cosa que es este rectángulo, ¿sí? Que vendría a ser el banner que viene acá. Vamos a crear un rectángulo haciendo clic en este botón que nos crea un rectángulo. Y vamos a hacerlo. Así es fácil, ¿sí? Así lo traen. Miren qué fácil que es. Ahí está. Simplemente creamos el rectángulo. Fíjense que nos aparece acá. Esto lo vamos a poner en otro grupo. Si yo quiero separar el logo del banner, porque después para la animación va a ser más fácil. Así que vamos a traer el rectángulo hacia acá. Perfecto. Y ahora tenemos dos grupos. El rectángulo y el logo. En el grupo del rectángulo le vamos a poner de nombre banner. Ahí está. Banner, dije. Ay, yo no sé escribir ni, chicos. Ahí está. Entonces ahora tenemos nuestro rectángulo dentro de este grupo que se llama banner. Lo primero que quiero hacer es cambiarle el color al banner. No es que me moleste el color blanco, pero no lo quiero usar ahora. Así que voy a cambiar el color. Lo voy a hacer un poquito más chico. Ahí está. Y vamos a cambiarle el color. ¿Vieron qué bueno el motion que te sincroniza los lugares? Uno lo va poniendo y se ajusta a la medida del logo, por ejemplo. Entonces ahora ya tenemos esto. Vamos a hacer clic en este botón. Fíjense lo que pasa cuando hago clic en este botón y tengo algo seleccionado. Cuando hago clic acá, nos aparece como si yo te dijera un inspector. ¿Vieron? Pero más chiquito y que no molesta. Esto está bueno por si ustedes no quieren ir acá al inspector, buscarlo todo. De hecho, pueden tener el inspector cerrado y esto de acá ya lo pueden ir modificando. Entonces, vamos acá donde dice Fill. Esto obviamente no se olviden de seleccionar su rectángulo, porque si seleccionan otra cosa no les va a funcionar. Así que seleccionan su rectángulo. Van acá donde dice Fill. Hacen clic ahí y vamos a cambiarle el color. Le voy a poner 80% de saturación al rojo. 80% ahí y perfecto. No es por nada en particular. Simplemente lo pongo así porque me gusta. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran. Ahí está, ya tenemos nuestro color rojo y ahora muy importante que esto no tape el logo. Así que vamos a agarrar nuestro grupo este de acá que se llama banner y lo vamos a colocar debajo del logo. Ahí está, ¿vieron qué fácil? Bien, y ahora nuestro logo tapa el banner de acá. ¿Qué nos falta? El texto, obviamente. Vamos a agarrar el texto. Vamos a ponerle www.sepfilms.com. Ustedes le pueden poner lo que quieran, muchachos. Ahí es cuestión de ustedes. Y acá, como podemos ver, nuestro banner ya consiste de dos partes, del texto y del rectángulo. Vamos a mover nuestro texto de lugar. Ojo, muy importante que nuestro texto esté centrado. Así se pueden centrar todas las cosas bien. Vamos a volver a seleccionar este inspector y vamos a centrarlo. Ahí está. Tenemos nuestro texto centrado. Lo volvemos a cerrar y traemos nuestro texto hacia acá. Mira qué fácil, ¿eh? Ahí lo tenemos. Perfecto. Y otra cosa que voy a hacer porque el texto está un poco grande. Lo voy a hacer un poco más chico. Ahí está. Vamos a volver al inspector. Vamos a ponerlo un poco más chico. En tamaño lo vamos a achicar. Acá lo ponemos en, bueno, 40 es demasiado. 45 está bien, ¿sí? Era muy poquito lo que lo quería cambiar. Lo cerramos de nuevo. Volvemos a seleccionar y ahí ya tenemos todo listo para empezar, ¿no? Ahí ya tenemos nuestro banner creado. Y, bueno, obviamente falta la animación. Pero como pueden ver, lo bueno es que ya está listo, ¿sí? Es muy importante de que ya lo puedan armar. Perfecto. Es muy, muy simple de hacer. En realidad es simplemente un grupo que se llama logo, otro grupo que se llama banner. Y ahora vamos a empezar con la animación que es un poquito más difícil. Pero no tanto, no se preocupen. Lo primero que necesitan para hacer la animación es cambiar el punto de anclaje de su banner, ¿sí? Recuerden, el punto de anclaje es este punto de acá. Y ¿qué hace este punto de acá? Nos marca hacia dónde va a rotar nuestro logo, ¿sí? O en este caso nuestro banner. Esto es muy importante porque se acuerdan que el proyecto original rotaba como así para este lado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es cambiar el punto de anclaje de nuestro banner, ¿sí? Así que seleccionan su grupo banner, no los puntos por separado, sino el grupo entero. Y van acá a su inspector, ¿sí? Vamos a ir a inspector. Abrimos acá. Si quieren, window, show, inspector. Es acá, file browser, inspector, lo que ustedes quieran. Sí, es más rápido si apretan comando 1 o comando 3. Ahí está. Y ahora que tienen su grupo seleccionado, van acá a sus propiedades, ¿sí? Y acá, fíjense que tienen esto que se llama anchor point, que es el punto de anclaje. Y lo pueden modificar. Vamos a modificarlo. Vamos a hacer que el punto de anclaje esté sincronizado con la parte de atrás de nuestro banner. De ahí, ahí está. Perfecto, ¿no? Traten de que este punto del medio esté justo en el mismo lugar que está el punto de anclaje, ¿no? Entonces ahora, si ustedes se fijan, cuando rotamos, rota de la manera que nosotros queremos. Y podemos hacer ese efecto de que hace... ¿Así, vieron? Bueno, así de fácil, ¿no? Y ahora volvemos a traer nuestro logo, perdón, nuestro banner hacia acá. Perfecto, bien. Así de fácil, ¿no? Bueno, y ahora empieza lo que nosotros podríamos decir que es lo complicado de este efecto, que es la animación. Vamos a empezar por el logo, que es más fácil. Lo primero que necesitamos de hacer con nuestro logo es seleccionarlo. Y no seleccionemos el grupo, sino el logo nada más. Y vamos a hacer clic acá en nuestro inspector, ¿sí? En nuestro inspector vamos a generar distintos keyframes. Vamos a generar dos al principio y dos en el cuadro número 10. Ahí está. En el cuadro número 10 vamos a volver a poner dos cuadros y vamos hacia el principio nuevamente. Lo primero que queremos hacer es que nuestro logo esté rotando. ¿Se acuerdan que rotaba? Bueno, entonces vamos a ponerlo en 360 grados, menos 360 grados, que dé la vuelta entera. Así que va a ser esto básicamente una vuelta entera. Es muy simple, ¿no? Ahí está, menos 360, no. Yo quiero que dé 360 normal, 360. Ahí esté, que vaya como las agujas del reloj. Perfecto. Ahí está, es más fácil, ¿no? Ahí tenemos el logo que da la vuelta. Sí, pero se agrandaba. Así que lo primero que tenemos que hacer es acá en escala, vamos a poner el principio, o sea, en el cuadro número 0, vamos a ponerlo en 0. ¿Sí? Y eso quiere decir que se va a agrandar. Hacemos clic ahí y fíjense cómo se agranda. Otra cosa que quieren hacer para que su animación sea un poquito más suave es ir a su inspector de keyframes. Sí, esto está acá abajo, el keyframe inspector. Hacen clic ahí y acá fíjense que tienen sus distintos keyframes. Esto ya lo vimos en tutoriales anteriores, así que muchachos se tienen que acordar. Vamos a seleccionar estos keyframes de acá. Si no lo vieron, véanlo porque si no, no van a entender esta parte. Clic derecho sobre estos keyframes y van acá donde dice Interpolation y la cambian por Bezier. Sí, esto va a hacer que la animación sea un poquito más suave. Ahí está, cerramos nuestro inspector y volvemos al inspector normal. Entonces, a ver, vamos a ver que esto se vea bien, así se entiende que es lo que hicimos. Esto empieza chico, prácticamente no se ve, y se agranda. Y no solamente se agranda, sino que también está rotando. Entonces ahí ya tenemos la primera parte concluida y así de fácil. ¿Vieron qué fácil que era? Bueno, ahora viene la segunda parte que es un poquito más difícil nada más, que es la parte del banner. Seleccionan su grupo de banner, no seleccionan ni el texto ni el rectángulo. Seleccionan las dos cosas, el grupo entero. Y van a hacer lo siguiente. Vamos al cuadro número 10 de nuevo. Ahí está, que es cuando termina la animación de nuestro logo. Y vamos acá a nuestro inspector, ¿sí? Desde nuestro inspector acá vamos a buscar esto que se escala. Le vamos a poner un keyframe ahí. Y vamos a buscar esto que se llama rotación. Y también le vamos a poner un keyframe ahí. Vamos a volver al cuadro 0 y vamos a volver a poner dos keyframes. Perfecto. Y ahora en rotación, en vez de 360, que era lo anterior, vamos a ponerlo en 90 grados, ¿sí? Que esté así, vertical. Perfecto. Y acá en escala, si quieren lo pueden hacer manualmente, o sea, desde el canvas lo cambian. Pero esto siempre es muy complicado, así que lo hacen desde la escala acá. Van a cambiar, no la escala completa, sino que van a abrir esto, como hice yo recién, y van a cambiar solamente la X, ¿sí? La X es la que se encarga de achatar o, bueno, mover de esta manera, ustedes entienden. Creo que no hay una palabra para describirlo. Bueno, la cuestión es que, ahí está, lo van a poner en 0, 0%. Ahí está, cosa de que desaparezca o se vea solamente eso, ¿sí? Y ahora, si ustedes se fijan, van a ver que cuando nosotros hacemos la animación, se ve así. Y hace exactamente lo que nosotros queríamos, ¿no? Ahí está. Ahora, una cosa, ustedes vieron que esto se movía como un poquito más. Bueno, este es un efecto muy fácil de hacer. Lo único que necesitamos es acá en el cuadro 10, en vez de que termine en 0 la rotación, ¿sí? Vamos a volver al inspector seleccionando nuestro banner. En vez de que termine en 0% la rotación, vamos a hacer que termine en, pongámosle, 10, ¿sí? O si quieren, 20. Pueden ponerlo todo lo que quieran. Vamos a ponerlo en 10 para que no sea demasiado. Y acá vamos a ir de nuevo hacia 5 cuadros más adelante, ¿sí? 5 cuadros más adelante. Esto se tiene que ir estabilizando solo. Así que, vamos, 5 cuadros más adelante, volvemos a hacer un keyframe en la rotación y volvemos a ponerlo en 10. Ahí está. Perfecto. Venimos bien, ¿eh? Volvemos a hacer otro keyframe a los 20 cuadros, ¿sí? Un keyframe acá. Y en vez de ponerlo en menos 10, vamos a ponerlo en menos 5, ¿sí? Menos 5. Ahí está. Fíjate qué fácil, ¿eh? Y por último, vamos al cuadro 25. No, no por último. Todavía tenemos un par más. Y vamos a poner esto en 2. Acá, ¿sí? En 2. Que vendría a ser como la mitad, ¿sí? Yo lo voy corriendo la mitad de a poquito. Y por último, si quieren, pueden agregar uno más que esté en 1. Pero este ya es un poco innecesario, ¿sí? En menos 1. Y por último, vamos a este que está en 0, ¿sí? 5 cuadros más. Ahí, 0. Perfecto. Y esto nos va a generar este efecto de como que se va moviendo, ¿sí? Ahí está. ¿Ven? ¿Ven qué fácil que es? Si quieren, pueden modificar la velocidad. Esto lo modifican, bueno, obviamente desde el keyframe inspector, desde acá. Y van a hacer que vaya más rápido o más lento. Seleccionan su banner. Ahí está. Y van a ver que tienen ahí todos los keyframes que ustedes pusieron. Si los cambian de lugar, cada uno van a ver que va a ir más rápido o más lento. Yo lo voy a dejar así, pero ustedes lo ponen como quieran. En este caso, está un poquito lento. Si quieren, ustedes lo pueden acelerar, ¿sí? Fíjense que está hace un segundo haciendo eso. Que en términos de keyframes es bastante. Así que le ponemos play y fíjense qué bien que funciona. Si quieren, pueden seleccionar todos estos keyframes de acá. Ahí está. Clic derecho. De nuevo, la misma de siempre. Y interpolation Bessier. Y fíjense que va a cambiar un poco la animación. Ahí está. Tiki. Y perfecto. Fíjate qué bien que funciona. Eso mismo. Bueno, así ya tenemos nuestro banner. Y ahora presten atención, porque esto es lo que me pregunta mucha gente y es muy importante. ¿Qué hacemos después, no? ¿Cómo lo pasamos a un video? Bueno, esto es muy, muy simple de hacer, muchachos. Recuerden, cuando lo exportan, ustedes van acá donde dice Share. Y van acá a donde dice Export Movie. ¿Sí? Presten atención que esto es muy importante. Después llega todo el tiempo la misma pregunta. Así que Export Movie. Ahí. Y esto lo van a exportar en ProRes 444. Sí, por favor, presten atención a esto. Esto creo que es lo más importante de todo el tutorial. Apple ProRes 444. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, nos conserva la transparencia en el video. No exporten videos normales en esta resolución porque va a ser pesadísimo. ¿Sí? Esto conserva un canal que se llama el canal de Alpha, que es el canal de transparencia. Y esto va a hacer que su video de acá, que ustedes exporten, sea transparente. Y lo puedan poner sobre cualquier video y que no les moleste. Es como un PNG, pero versión video. ¿Sí? Así que vamos a ir a Next. Ahí está. Vamos a guardarlo acá en el desktop. Save. Perfecto. Ahí esperamos un ratito. Si dura 5 segundos, que es lo que nosotros dijimos al principio, no debería tardar tanto. Así que no se preocupen. Ahí. Estamos. Perfecto. Vamos a cerrar esto así. Y ahora tenemos nuestro banner de acá, que si hacemos clic ahí, lo podemos ver. ¿Vieron qué bueno? Ahí está. Nos está funcionando. Vamos a volver al principio. Si lo ven bien. Ahí está. ¿Vieron qué fácil? Bueno, lo traemos hacia un... Les muestro para que vean qué es el ProRes 4244. ¿Sí? A diferencia del 422, en vez de aparecerle en negro, les va a aparecer de otro color. ¿Sí? Yo abro acá el Final Cut, por ejemplo. Y vamos a traer nuestro... Este de acá vamos acá al desktop. Vamos a buscar acá. Perfecto. Acá tenemos este que es el que exportamos. ¿Sí? Vendría a ser nuestro logo. Lo traigo a cualquier video. ¿Sí? Y cuando traigo esto a cualquier video, en vez de aparecerme el fondo negro, me aparece transparente. Mira. Mira qué bueno. Y eso está increíble, ¿no? Porque ya les salvó un montón de trabajo. Y entonces lo pueden poner así directamente y ya les queda su video. Ojo, si la animación no funciona perfecto en el Final Cut es porque tiene que renderizar. Así que no se preocupen si al principio no lo ven. Pero así es básicamente como tienen que exportar su logo o su banner una vez que lo terminan. ¿Sí? Esto es muy, muy fácil. Y obviamente no se olviden de guardar su proyecto en Motion, que es lo que ustedes están editando acá. ¿Sí? Esto es muy importante porque, bueno, no quieren perder los datos. Y si quieren modificar algo para después o si ven que no les gustó algo, bueno, lo pueden modificar siempre. Tengan siempre un backup de sus trabajos en Motion porque después se pueden arrepentir. Si hicieron un intro y después le quieren cambiar algo, bueno, es muy recomendable tener el archivo original. ¿Sí? Así que, bueno, muchachos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para más tutoriales todas las semanas. Recuerden, amigos, que si tienen ganas de contactarse conmigo, lo pueden hacer muy, muy fácil. Van a Facebook, Twitter o Google Plus y me contactan desde ahí. Tienen todos los links abajo en las anotaciones o, si no, en la descripción. Para todo lo demás tienen mi página web que es www.cfilms.com Muchísimas gracias por ver este video, amigos, y nos estamos viendo la semana que viene.